hola cómo están yo soy lean este es uno de los tantos vídeos que estoy grabando acerca de terapia y este vídeo va a estar dedicado solamente a los temas del sueño no sé qué título le voy a poner el vídeo sin problemas del sueño o qué problemas de trastorno trastorno del sueño bueno primero voy a contarles cuál es mi caso yo voy a hablar de mi caso no soy un profesional les cuento qué es lo que estoy haciendo que me está sirviendo para organizarme para solucionar estos dos las molestias yo les voy a contar que en mi caso es en general una mezcla que funcionan por separado el tema del insomnio no poder dormir de noche no sé si está bien realmente decirle insomnio pero yo sufro mucho la ansiedad en general el sobrepensar de noche y no hay forma de que me duerma ni a horario ni tarde el otro problema es lo que yo entiendo que se llama hipersomnia que es sacando los nombres técnicos es la dificultad para despertarse y el sueño a la mañana más que nada por la mañana después por último estaría entre todo eso que estoy mencionando está el trastorno del ritmo circadiano trastorno del ritmo circadiano es cuando se te corre el horario donde supuestamente el cuerpo percibe que es de noche o que es de día donde entra a luz o entra la oscuridad entonces es como que no estamos yendo al compás ni del sol ni de la luna estamos yendo al compás de otra cosa más que después voy a hablar de eso yo voy a hablar de estos problemas más que nada y después de la somnolencia en general somnolencia en general o cansancio pesade física que no es lo mismo pero después voy a aportar un dato que nos hace ver que hay algo que conecta tanto al insomnio no por dormir de noche dificultad para despertarse que apagas la alarma te quedas dormido no hay caso despertarte y dormís 80 horas y los demás problemas la pesadez física la somnolencia cansancio físico agotamiento mental ya no sé si es la misma cosa pero creo que tiene que ver vamos a verlo desde desde una perspectiva nada más bueno yo voy a hacer dos partes de este vídeo la primera parte va a ser toda una especie de organizador de cosas para hacer cosas para ver distintos aspectos sobre el mismo tema pero el otro vídeo la segunda parte va a ser va a tener un enfoque más de la psicología que es muy importante el aspecto psicológico emocional acerca de todo esto y después vamos a llegar a llegar a esa segunda parte bueno el primer punto ya lo acabo de contar mi caso es ese esos son los problemas de que tengo desde siempre y que hoy en día estoy mucho mejor lentamente encontré cómo ir pudiendo solucionarlos a veces con más dificultades a veces no tanto a veces con una incertidumbre de che qué pasa estoy haciendo todo bien y sigue pasando lo mismo bueno ya tengo una idea de qué cosas funcionan y qué otras no tengo ni idea qué hacer con esas otras cosas bueno vamos con el segundo punto bueno les voy a contar un poco acerca de la el uso de medicación psiquiátrica yo desde hace unos cuantos años 2018 más o menos empecé a hacer una terapia bastante profunda y acertada concreta continuada y pase por distintos psiquiatras que me dieron distintas medicaciones algunas medicaciones terribles otras no la cosa es que tiene haber un tema de compatibilidad con el cuerpo de cada uno no es que la medicación es mala o sea no hay que demonizar la o sea hay medicaciones que son bastante heavy pero estás tienen contraindicaciones todas tienen efectos secundarios y cuando se toma una medicación psiquiátrica hay que tomarla bien para que no nos haga daño o que los efectos secundarios sean lo menos perjudiciales posible bueno yo voy a contar algo relacionada a cómo me ayuda alguna vez una medicación a dormir mejor o poder dormir de noche acostarme más temprano despertarme más temprano ser más amigo de la cama porque llega un momento en que odiaba ir a dormir sabiendo que al día siguiente me iba a despertar a cualquier hora y es una experiencia horrible esa no 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 que no te guste algo que es tan placentero como dormir esquivar dormir que te acuestes y no tenga sueño para nada y no sepas qué hacer y te fuerces a dormir y no más que nada les quería contar sobre una medicación la primera vez que me dieron una medicación para que me iba a ayudar a dormir que no me acuerdo cuál es pero la medicación que me dieron me dijeron me advirtieron che mira esta medicación te hace subir de peso bueno yo la la tomé y antes de apenas me dijeron eso mi psiquiatra del momento yo le dije a que bueno yo estoy necesitando algo para subir de peso o sea encontré la solución en algo totalmente inesperado es más haría un vídeo de cómo subir de peso pero para las personas que tienen problemas para subir de peso pero bueno no sé tanto de ese tema así que las personas que ven este vídeo y quieren aumentar de peso les digo hay medicaciones que si vos sos una persona muy flaca muy flaco muy flaque este hay medicaciones que te hacen subir de peso por más que no puedas subir de peso ni bajar de peso estés clavado en un peso muy bajo y que no haya nada que lo haga subir por más que comas mucho y quizás de esas personas que le dicen a estas muy flaco tenés que comer más si me la paso comiendo no tiene ningún sentido bueno la medicación que me dieron a mí lo que me hizo fue un cambio hormonal y que me dio más apetito me dio un cambio hormonal lo que hizo que de alguna forma yo tuviera más espacio en el estómago para comer más pero el tema es el cambio hormonal no es que simplemente tenía más apetito después a la larga me generó un problema porque empecé a subir bastante más de peso subí yo pesaba alrededor de 63 kilos hoy en día peso 90 90 y algo llegué a llegar a los 90 casi 100 kilos pero tuve la suerte que no subí más hoy en día estoy bajando muy lentamente de peso sin hacer ejercicio digo pero tuve la suerte no seguir aumentando por eso me advirtieron que cuidado que vas a aumentar de peso así que ten en cuenta que hay que hacer ejercicio yo nunca hice ejercicio en todo ese tiempo pero más tarde mucho más tarde yo dejé de tomar medicaciones porque se me acabó la obra social pero dejé de tomar medicaciones porque me estaba haciendo mal el cuerpo y me estaba generando un desorden alimenticio tenía mucha ansiedad por por comer cosas dulces o comer una tanda más de comida ya habiendo comido de noche y era y era bastante jodido eso porque no lo podía manejar pero que aprendí en ese momento esto no es sólo una advertencia sino de que hay algo que tiene que ver con el peso corporal y lo que yo entiendo es que en su momento lo averigué lo hablé con una inteligencia artificial a ver que me decía y quedamos en lo siguiente yo cuando iba a dormir me pasaba que como dormía bajo estrés con depresión con nervios preocupaciones con sobrepensar con obsesiones estar manija toda la noche no tenía un sueño reparador cuando no hay un sueño reparador lo que pasa es que el cerebro necesita alimentarse de alguna manera y eso lo compensa buscando las grasas del cuerpo y la masa muscular del cuerpo entonces hay una explicación de por qué las personas con mi metabolismo no es que le pase a todo el mundo así con las personas del metabolismo de personas que son flacas yo me sentía tan débil con falta de masa muscular tenía grasa pero era muy poca entonces eso es lo que yo entendí siempre fui flaco porque no podía descansar bien no podía dormir no podía tener un sueño reparador siendo específico porque dormir dormía un montonazo me lo pasaba durmiendo pero no descansaba no había un descanso entonces esta medicación me ayudó por un tiempo por uno o dos años me sirvió me corrigió el horario tenía una facilidad de acostarme más temprano me levantaba más temprano me encantaba poder madrugar era una sensación hermosa porque podía sentir que me despertaba y no me costaba tanto despertarme daba menos vueltas resongaba menos luchaba menos con el despertador pero de todas formas me llegaba a pasar bastante que me caía de sueño ya por ejemplo me levantaba a las 5 de la mañana a las 7 de la mañana y a las 10 de la mañana ya me agarraba mucho sueño y me caía de sueño entonces había algo que no entendía que era o llegaban las 11 de la mañana las 3 de la tarde en algún momento el día me iba a caer de sueño y eso me podía empezar a desorganizar la semana que se me iba a empezar a correr correr el horario en el que iba a dormir de noche pero era cada vez menos frecuente bueno entonces la otra cosa que yo entendí con esta medicación es que las personas que tienen estos problemas para dormir que no tienen un sueño reparador y específicamente en mi caso cuando yo voy a dormir la profundidad del sueño no es tal entonces hay una intermitencia yo una vez que me acordaba despertarme en mitad de la noche y me desvelaba pero el sueño no llega a ser continuo si lo miráramos con un gráfico o una lupa si vos lo miraras no sería una línea continua sino sería algo intermitente para ponerlo de alguna forma en palabras no muy técnicas no había una continuidad en el sueño entonces eso hacía que como estar en un corto circuito un poco más que eso hacía que no haya un sueño reparador y hoy en día podría estar pasándome todavía y después les voy a explicar varios motivos de por qué y qué hacer para poder cambiar bueno tercer punto vamos por el punto 3 yo les voy a ir dejando links de cada punto que voy hablando les voy a dejar links de videos links de wikipedia de informes de páginas o informes científicos alguno que otro debe haber que le voy a pasar y yo hace poco encontré un video cuando al principio lo vi dije uy parece medio que es una bolidez este video lo voy a ver igual vamos a ver qué onda entonces explicaba algo en el video daba un ejemplo comparativo una persona que es muy activa y una persona que siente sueño todo el tiempo pero que no hace mucho a lo largo del día entonces habían dos cosas que son muy importantes a tener en cuenta una es que la primera persona hacía actividad física dos veces por día tenía una rutina de ejercicio en algún momento del día en el ejemplo lo daba a la mañana no tiene por qué ser a la mañana exactamente pero por algo lo estaba explicando así ahora vamos a ver por qué y después un ejercicio que sea una actividad física un deporte que sea divertido entretenido para no estar pensando en la hora y no estar viendo algo como una tortura sino como algo divertido que hagas entre amigos que puede ser jugar básquet a las 6 7 de la tarde casi todos los días entonces ahí está hablando de que estás manteniendo el cuerpo activo con actividades físicas gimnásticas deportivas ¿no? pero después la gente en general si ve este video entiende y eso es lo que hay que hacer mantener el cuerpo activo todo el día en resumen más o menos sí pero hay detalles a tener en cuenta cuando personas como yo que están tan metidas en este clombo y no entienden qué pasa bueno no es simplemente hacer ejercicio y ya está hay que entender qué pasa para salir del bardo ¿no? está muy buena la actitud de hacer ejercicio pero tengamos cosas en cuenta como si haces querés ir a un gimnasio casi todos los días bueno yo por algo decía buscar una actividad divertida que que no sea tan agotadora porque si estás todos los días levantando 80 toneladas al día siguiente terminás hecho mierda y no tenés ganas de hacer nada y lo más probable es que si haces tanto de golpe y al día siguiente dejes de hacerlo o la semana que viene ya no quieres saber más nada entonces vas a decaer o es decaer con mucha facilidad ¿qué tiene de bueno estar tan agotado después de haber hecho algo que supuestamente te va a hacer tan bien? bueno las personas que hacen este tipo de cosas son las que más se dedican a la actividad física y otras personas que no tanto se dedican a eso se dedican al fitness el que le gusta tanto el fitness bueno obviamente lo va a hacer le va a gustar porque su vida pasa por ahí con otras personas su vida no pasa por ahí y tienen que estar más despejadas para trabajar o para estudiar entonces bueno esto tiene que ver con el ritmo circadiano en el ritmo circadiano hay horarios para distintas funciones que activa el cuerpo es como que tiene un cronograma el cuerpo y el cerebro este y funcionan distintas cosas pero en este video lo que explicaba es que hay picos de temperaturas del cuerpo que que busca y necesita que se autorregulan esas temperaturas hay un pico de temperatura alta en tal horario luego uno de un pico de temperatura baja y después otro pico de temperatura alta y otro de baja y así por lo general si yo veo acá un esquema dice temperatura corporal más baja a las 4 y media de la mañana temperatura corporal más elevada a las 7 de la noche ahí hay ya dos puntos ¿qué quiere decir esto? en el video explica que si una persona no se mantiene activa durante el día o no hace cosas que le levanten la temperatura del cuerpo al estar el cuerpo en frío el cuerpo empieza a asociar o asocia que es hora de ir a dormir por ejemplo de vuelta acá dice 4 y media de la mañana temperatura corporal más baja acá dice también sueño más profundo a las 2 de la mañana bueno en todo ese lapso del horario del sueño a la noche pensemos no que hay personas que son diurnas y otras nocturnas sino que somos todos diurnos a la noche nos va a agarrar este bajón de temperatura porque es así es así el cuerpo tiene esa función entonces como decía si no hacemos actividad durante el resto del día es muy difícil que después a la noche el cuerpo asocia que es hora de ir a dormir le va a costar yo creo que le pregunto a una amiga che vos sos muy frolenta será que no haces mucha actividad física me dice no yo hago un montón de actividad física la verdad que sí y bueno será una excepción ¿no? pensarlo desde ese lado entonces para cuando pensamos cuando pensamos que me agarra sueño de golpe a cualquier horario y que puede ser bueno hay oscilaciones de temperaturas altas y bajas en las que el cuerpo necesita subir y bajar de temperatura bueno algo está pasando algo necesita hacer el cuerpo que yo la verdad no entiendo muy bien que es pero en lo posible acompañar el ritmo de cuando llega la noche no estar tan activo en el resto del día estar lo más movido posible para que no se enfríe el cuerpo y por ende no tener sueño bueno después les voy a dejar unos esquemas que son los que estoy viendo que uno está en el wikipedia en la página wikipedia del ritmo circadiano se ve un esquema de funciones biológicas serían no sé el término bueno están los horarios de distintas cosas que pasan en el cuerpo bueno vamos con el punto 4 el punto 4 lo mismo es lo que decía recién la importancia de la actividad física le voy a dejar el video del punto 3 para que entiendan básicamente por qué es importante la actividad física ya está explicado pasamos al punto 5 punto 5 punto A voy a hablar de una proteína que se llama BDNF que no me acuerdo bien la sigla la B es de blood sangre sería algo así como factor neurotrófico es una proteína de factor neurotrófico no me acuerdo las siglas son BDNF bueno les voy a compartir un video para que lo entiendan mejor en vez de decirme a mí lo que estoy diciendo con un informe detallado acerca de cuál es la importancia de esta proteína la BDNF en relación a tener un sueño reparador bueno y cómo obtener esa proteína y una cosa importante es que yo cuando entendí esto cuando descubrí esto dije ajá acá está por el por qué yo tengo problemas de concentración problemas de atención porque a veces no no me da más la cabeza en una clase o en un trabajo porque tengo problemas de aprendizaje porque pienso que soy tonto porque hay gente que me trata de tarado de boludo por qué me dicen que no me llega el agua al tanque y cosas así por qué me llegaron a decir eso y bueno hay una explicación con esto nosotros necesitamos el sueño reparador todos los días todos los días el cerebro necesita renovarse alimentarse regenerarse necesita la neurogénesis todo el tiempo posible y la forma en que hace esto el cerebro es que cuando vamos a dormir necesita obtener una proteína que es la BNF necesita ese alimento y posiblemente alguna proteína más aparte de las otras cosas que conocemos pero al final de todo lo que yo entiendo es que va a buscar este alimento que es la proteína BNF cómo cómo se obtiene bueno hay varias maneras hay en el punto siguiente lo voy a decir que son unos nuevos hábitos que hay que integrar para algunas personas van a ser nuevos la cosa es entender por qué y cómo sirven en función de esto que es tener un sueño reparador bueno y la forma en que no funcionan es que si nosotros tenemos distintos problemas tengamos por un lado acá la balanza proteína BNF sueño reparador y te vas a dormir y te dormís y estás estás de 10 te levantás al día siguiente estás estás bárbaro por otro lado tenemos en la balanza todos nuestros problemas cuando vamos a ir a dormir cuando vamos a ir a dormir con todos estos problemas y nuestra mente nuestro cerebro mejor dicho no se escucha y dice no boludo que es esto esto preocupaciones 200 millones de preocupaciones estrés ansiedad depresión estás muy nervioso estás muy nervioso el cerebro dice aguanta aguanta bueno ahí está el problema cuando está todo esto esto se retroalimenta con los trastornos del sueño los que sea no digo todos todos pero la gran mayoría parte de ahí si sacas todo eso después puedes ir a dormir bien entonces primero hay que hacer una limpieza mental por un lado de todo esto pero por otro lado hay ciertas actividades que hay que hacer para que estos los trastornos del sueño no no nos sigan jodiendo la vida ¿no? por otro lado el otro beneficio es como decía poder rendir en el trabajo estudiando como estudiante por los problemas por los problemas que decía problemas de aprendizaje los problemas de aprendizaje en este caso yo estoy apuntando que se resuelven teniendo un sueño reparador todos los días no una vez por semana todos los días entonces punto 5b siguiente punto hay que hacer ciertas cosas para combatir distintos problemas psicológicos y físicos como ya decía las preocupaciones sobre pensar el estrés la ansiedad depresión nervios y los trastornos del sueño en general bueno hay ciertas actividades que hay que evaluarlas hábitos y para evaluarlas hábitos hay que hacerlas todos los días cuando ya son un hábito no son difíciles de hacer porque ya son un hábito justamente al principio va a costar cuesta pero lo bueno es que al ponerse a hacerlo al ponerse a hacer estas cosas se nota un beneficio por ejemplo en que te sentís menos cansado podés llegar a sentir eso podés notar en el autoestima que ves el mundo con otros ojos entonces si la depresión era un problema bueno una de estas cosas o varias de estas cosas van a ayudar un montón bueno lo primero es que no es lo más importante y no es lo único es la alimentación que sea útil para dormir para obtener esta proteína BDNF y una alimentación que ayude a resolver los problemas psicológicos que nos lleven a no poder dormir bien para esto hay que ir a un nutricionista o buscar información no no quedarse simplemente en buscar información por google pero fijarse por ejemplo en el video que yo les estoy compartiendo cuáles son los alimentos que más brindan el BDNF indirectamente porque el BDNF no está dentro de los alimentos por lo menos no lo entiendo así yo sino que a través de otras cosas el cuerpo puede y el cerebro puede sintetizar la la proteína BDNF entonces para atender ese tema la mejor forma posible hay que ir a un nutricionista pero de vuelta no está no es que estén los alimentos entonces las demás actividades que voy a decir son igual o más importantes pero es un combo esto funciona bien y funciona mejor si se hacen todas estas actividades la mayoría en lo posible pero empezando da poco da poco por amigarse para romper el hielo porque esto no es fácil si nunca hiciste nada de esto no es fácil y la siguiente cosa es después de ir a un nutricionista y pedir la ayuda para cambiar la alimentación salir a caminar a salir a pasear todos los días pero todos los días la cosa es que no es necesario tener una app para que cuente los pasos pero lo importante es dar pasos caminar no el hecho de pasear estar mirando el paisaje si está muy bueno el combo de eso está muy bueno porque hay que hacerlo llevadero que sea una cosa muy aburrida porque si no no nos va a dar ganas de hacerlo no tiene que ser una un castigo tiene que ser algo que nos guste con el que nos amiguemos que sea nuestro momento de soledad de hacer algo que nos haga estar en contacto más con la naturaleza y con la vida misma que nos dé paz entonces salir a caminar y pasear que tiene de bueno esto me enseñaron a mí que cuando nos sentimos cansados por no hacer nada no estamos no estamos haciendo nada y nos sentimos cansados quiero decir bueno al salir a caminar lo que estamos haciendo es mover al mover el pie estamos bombeando sangre en el cuerpo y haciendo que el corazón no tenga que trabajar por sí solo todo el hecho de bombear y mover sangre en el cuerpo entonces ya estamos haciendo algo que ayude al cuerpo a trabajar y no dejarlo en banda para decirlo así hacer eso por ejemplo hace que no nos sintamos tan cansados aunque nos cueste al principio salir a caminar bueno después de un tiempo va a haber una sensación de que aparte de todos los beneficios que tiene busquenlos los beneficios que tiene salir a caminar pasear porque vos decís che pero este primero le está diciendo salir a caminar no a hacer ejercicio es una pavada eso si es una pavada pero vos lo haces hacelo ¿por qué no lo haces? no te estoy diciendo que es una pavada salir a caminar si no lo haces pero preguntate ¿qué te está costando? ¿qué es lo que te está impidiendo salir a caminar? hay cosas que te lo impiden pero la cosa es romper el hielo y animarse y empezar a hacerlo y una vez que te empezás a amigar va a ser más fácil no vas a estar dudando de salir a caminar o darle vueltas al tema porque salir a caminar no tenés que hacer algo que sea muy complicado elegís un camino el que sea vas por el camino que más te guste o el que menos te joda donde sientas más tranquilidad y ya está siguiente buscar una rutina de ejercicio lo más simple posible como para empezar algo pero para hacerla todos los días empezar por hasta donde te salga y al día siguiente tratar de sumar un poquito más y mejorar un poco más algún ejercicio que lo haces medio flojardo o bueno mejorarlo un poco más hay gente que hace yoga pero la idea es hacer cosas que nos conecten con el cuerpo aparte de hacer la rutina hasta ejercicio ya voy a hablar de eso pero sigamos con otro otro punto es como había dicho antes encontrar una actividad deportiva que si no te gusta ningún deporte te va a costar al principio pero encontrar algún deporte que sea divertido y en el que no estemos mirando la hora ni que nos parezca una tortura o un castigo sino que tiene que ser algo que nos guste que nos entretenga así el tiempo se pasa volando si es con amigos con amigas mejor porque nos cagamos de risa no estás con gente que es exigente no tiene por qué ser gente exigente sino gente que se motive entre sí para para seguir haciendo la actividad ¿no? y bueno yo da el ejemplo del deporte de básquet jugar básquet por ejemplo puede ser jugar fútbol puede ser cualquier cosa puede ser después les voy a dejar un video que yo empecé a usar como rutina de ejercicio y hace poco empecé a ver otra otra rutina de ejercicio que me dio gracia no sé si será un chiste pero pienso hacerla porque necesito bajar de peso yo y nada cuando lo vi me cae de risa y dije bueno por ahí me sirve que pierdo por ahí no voy a llegar ni a la mitad de hacer lo que pide en la rutina esa pero es bastante simple es directa y seguramente quede muy reventado pero prefiero tener en vista eso antes que no considerar nada y achancharme de información y estar muy meticuloso tratando de armar una rutina así que siguiente punto sería hacer meditaciones meditaciones todos los días en vista de hacerlo todos los días o sea estas cosas por más que sean sanas tienen que ser cosas que nos terminen gustando hacer al principio les vamos a dar las mil vueltas no nos van a gustar un carajo pero cuando las hacemos nos hacen sentir bien y a pesar de que nos hacen sentir bien o que ayer te acordás che pero ayer hice esto y me sentí bien la cabeza va a ir llenándote de la bosta diciendo no no lo hagas porque no vas a mejorar ni nada bueno se puede hacer una meditación antes de ir a dormir o ejercicio de respiración consciente abdominal diafragmática antes de ir a dormir y o en algún momento del día en algún momento libre y los ejercicios de respiración que no son muy difíciles de hacer son simples y no llevan mucho tiempo realmente al principio se puede empezar con poco y gradualmente ir aumentando pero tampoco hace falta que estar meditando una hora todos los días con media hora máximo combinando un ejercicio de respiración y una meditación yo creo que está bien porque ya hay que hacer otras cosas más no es que no no haces nada si estás en plan de hacer esto todos los días ya tener tiempo cuesta cuesta tener tiempo los ejercicios de respiración sea como como le llamen consciente abdominal diafragmática son muy útiles para no sobrepensar tanto en el día o para no sobrepensar tanto en el momento en el que necesitamos ir a dormir para las obsesiones también es muy útil después lo siguiente es el mindfulness el mindfulness no es meditación como tal pero son formas de estar en un estado meditativo de mientras que hacemos cosas cotidianas por ejemplo barrer o limpiar o haciendo cualquier cosa esto es una la forma más simple de ejercitar la paciencia y el estar en el como como le suelen decir en la calle en el ahora en el presente cultivando paz interna paciencia y esto ayuda mucho a a lo que es la frustración en general pero el poder tener este tipo de mentalidad que se 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 practica en distintas actividades durante el día nos ayuda a poder dormir mejor porque si en el resto del día estamos estemos mucho más tranquilos una tranquilidad una paz mental y eso va a influir bastante en el momento que vayamos a ir a dormir bueno después lo siguiente que tengo para decir son las últimas cosas esto sirve mucho para la autoestima pero también sirve para para poder dormir mejor yo creo que es bailar y cantar actividades que nos hagan conectar directamente con el cuerpo bailar y cantar sirven mucho para la autoestima porque directamente tienen que ver con nuestro cuerpo con quienes somos no hay que ignorar el cuerpo nosotros somos nuestro cuerpo nuestro cuerpo es parte de nosotros es parte de cada uno y nos tenemos que amigar nuestro cuerpo y nuestra voz son básicamente lo que conocen otras personas de nosotros como nuestra identidad nuestro cuerpo y nuestra voz nuestros gustos bueno atuendos la ropa que usamos bueno todo eso tiene que ver con la autoestima no con la superficialidad o con la estética tiene que ver con la autoestima bueno leer ayuda mucho a bajar la ansiedad y es un alimento para el coco pero leer y escuchar música conectar con escuchar música plenamente no solo nos ayuda mucho a poder dormir mejor sino a disfrutar más de la vida a bajar la ansiedad leer nos ayuda a bajar la ansiedad pero también sirven como recursos para cuando no podemos dormir para nada nos ponemos a leer algo libro físico algo que nos haga trabajar un poco la cabeza y en algún momento nos vamos a quedar re planchado a menos que te guste muchísimo leer ahí ya es un problema pero en lo posible agarrar libros que sean aburridísimos en ese caso si lo estamos viviendo como una táctica o estrategia para poder quedarse dormido bueno hay que pensar buscarle la vuelta y después lo siguiente que yo uso hoy en día es la L teanina y la lavanda la L teanina o la teanina está en el té verde el té verde sirve para estar más relajado no te acelera como la cafeína pero te te hace poder dar tener un poco más de atención a lo que estás haciendo la lavanda las infusiones de lavanda relajan bastante más si es de la planta directamente en vez de saquito ya comprado después siguiente punto bueno yo una vez aprendí que hacer cosas nuevas nos ayudan bastante a que crezca el cerebro pero yo creo que de alguna forma eso nos ayuda a dormir mejor no no tengo un por qué no lo voy a explicar porque es algo un factor que estoy considerando pero yo creo que cuando tenemos la satisfacción de que estamos aprendiendo algo es como que nuestra vida tiene algún sentido entonces hay un vacío que se llena hay una dosis de autoestima de buena calidad que estamos teniendo un poco de amor nos estamos sintiendo valiosos más aún si estamos valorando lo que estamos logrando aprender pero tienen que ser cosas nuevas tienen que ser cosas que sean un reto por ejemplo aprender un idioma es un ejemplo después lo último que es muy importante expresarse en general yo antes hablé de bailar y cantar bueno expresarse expresarse en general es muy importante hablar en voz alta no guardar pensamientos ni preocupaciones esto es básicamente sacar la basura mental y esto se puede hacer como dije hablando en voz alta no tenemos que escuchar nosotros no hace falta que nos escuche otras personas aunque está está bueno pero no siempre es necesario ni siempre es algo que otras personas van a estar dispuestas a hacer estar escuchándonos entonces puedo hacer cosas como lo que estoy haciendo yo me estoy filmando estoy haciendo de cuenta que alguien me está escuchando para estar practicar yo poner las palabras adecuadas que sea entendible lo que estoy diciendo y no estar hablando en el aire sin saber lo que estoy diciendo acá yo me estoy esmerando un poco más por lo que quiero transmitir después bueno aparte de hablar en voz alta tenemos escribir a mano escribir en algún documento en la computadora y esto va a hacer que nos organicemos o o también organizarse de otras maneras escribiendo esquemas hacer actividades artísticas las que sean son formas de expresarse pero yo creo que hay que hacer un énfasis en esto de hablar en voz alta porque tiene que ver con un sentido de concretar más que escribir a mano que es muy bueno en particular el hablar en voz alta da una sensación de que estamos concretando algo porque estamos comunicando algo aunque no haya otra persona que nos esté escuchando que no hace falta bueno estamos comunicando algo y nuestro cerebrito este lo asimila si estamos diciendo soy un pelotudo mil veces nuestro cerebro va asimilar eso no se va a creer eso le va a tener un impacto entonces como decía hablar en voz alta la forma más clara posible la forma más comprensible entendible posible es muy útil bueno punto 6 higiene del sueño como la conocemos para los que no conocen que es la higiene del sueño yo les voy a decir que la higiene del sueño es la idea de de que momentos antes de ir a dormir chequear un montón de puntos que los podemos ir viendo si buscamos información en internet qué cosas qué factores hay que tener en cuenta para cumplir la higiene del sueño pero después lo podemos ir normalizando y nos damos cuenta qué es lo que tenemos que hacer por lo general habla de que la temperatura de la habitación donde vamos a dormir tiene que ser tal tiene que ser agradable la limpieza de la habitación tiene que ser tal después de tal horario no no hay que usar pantallas de ningún tipo ni celulares ni computadora o sea 10 de la noche de las 9 de la noche mucho antes de ir a dormir o un rato antes no no un rato antes justamente un tiempo antes de ir a dormir que sea alejado después las comidas no comer muy encima o comer demasiado muy cerca de la hora en que vamos a ir a dormir porque nos va a costar vamos a estar muy despiertos o vamos a dormir con una cierta pesadez entonces pasamos al punto 7 el punto 7 acá dice higiene el sueño pero íntegra esto quiere decir qué cosas estamos pasando por alto el punto 6 yo decía que hay que conocer qué es la higiene del sueño entonces para eso buscamos en internet varias páginas no solamente una varias páginas donde nos vaya detallando distintos puntos para cumplir una lista un checklist de lo que es higiene del sueño como la ventilación el tener que esté corriendo el aire en la habitación que entre aire por ejemplo pero a medida que vamos viendo más de una página vamos a ver que en una página hay una información luego en otra página habían cositas que no decía bueno entonces ir resumiendo ir comprimiendo en una sola lista los datos de una y los datos de la otra entonces a medida que nos vamos informando más sobre la higiene del sueño más todavía y más y lo que sea nosotros en un momento vamos a entender qué es lo que estamos pasando por alto lo que más nos va a costar resolver en la higiene del sueño si sigue siendo un problema si no la estamos haciendo bien son las cosas a las que estamos acostumbrados a hacer desde muy chicos las malas costumbres que tenemos esto quiere decir cosas que no vamos a querer cambiar o que directamente no nos damos cuenta que quieren decir porque el trabajo lo tenemos que hacer nosotros y darnos cuenta lo tenemos que hacer nosotros no lo va a decir en la página con todo detalle no te explican qué es lo que hay que hacer una higiene del sueño eso es un problema pero hay que tenerlo en cuenta entonces cuando digo higiene del sueño íntegra o higiene del sueño general quiere decir lo siguiente cuando nos vamos a duchar imaginemos que tenemos los pies embarrados nos vamos a duchar nos lavamos bien todo el cuerpo entre comillas todo el cuerpo pero salimos y seguimos todos embarrados tenemos los pies todos sucios no fue entero eso no es bañarse para algo te estás bañando para tener todo el cuerpo limpio pero si es muy posible que que en todo lo que es la higiene cuando unas personas se van a bañar hay cosas que pasen por alto alguna persona que otra una las descuide más otras las descuide menos otras personas estén a raya a full super bañados al 100% entero y otras personas que se van a bañar y están limpios al 100% pero no es así lo mismo pasa con la higiene del sueño con más razón pasan en las personas que tienen problemas para dormir entonces yo les voy a contar de mi caso cuando dice les voy a contar una cosa que a mí me cuesta mucho resolver pero sé que cuando lo hago noto un cambio bueno cuando hablamos de la ventilación de la habitación cuando buscan información sobre higiene del sueño y que diga ventilación dice mantener la ventana abierta para que entre aire entonces se asume que es cuando vamos a dormir que hagamos eso por ejemplo entonces se asume una cosa y otros asumen otra bueno qué pasa si hace mucho frío y a la noche vamos a querer tener la ventana cerrada porque no pueden gripar y qué sé yo pero otras personas son capaces de dormir con la ventana abierta por más que haga mucho frío porque corre el aire entonces es algo que es debatible para algunas personas es normal tal cosa para otras es normal otra cosa cuál es el estándar bueno hay que fijarse hay que tener ciertos cuidados pero no perjudicar el sueño tampoco andar poniendo en riesgo engriparse entonces dos cosas si la habitación en todo el día no tiene la ventana abierta por más que haga frío pero la vas a abrir de noche es mejor que se ventile la habitación que se abra la ventana en la habitación en todo el resto del día asumiendo que que no tenés ningún peligro de que llueva por si te vas y volvés y llueve hoy si está mojada la entrada de la ventana por ejemplo entonces ventilaste corrió aire corrió oxígeno en la habitación por varias horas es muy distinto ventilar la habitación el resto del día que ventilar la habitación de mientras que estamos durmiendo son dos temas distintos igual de importantes pero también es importante hacer las dos cosas es mucho mejor cualquiera de las tres opciones que no ventilar la habitación en un momento al día pero cuál es mi caso yo desde muy chico estoy acostumbrado a aislarme en mi habitación y cierro la puerta entonces según un informe de higiene el sueño no te está aclarando porque no hay por qué aclarar que tenés que abrir la puerta de la habitación para que corre el aire en la habitación el problema no se resuelve solamente abriendo la ventana se resuelve abriendo la ventana y la puerta ventilando como sea la ventilación tiene que ser completa del todo entonces a mí me cuesta mantener la puerta de mi habitación abierta por más que yo esté solo en mi casa me cuesta siento algo personal que me molesta pero es muy importante y cuál es el tema con esto de dejar la puerta cerrada bueno que si yo mantengo la ventana abierta pero la puerta cerrada y yo creo que está corriendo el aire bueno estoy generando que siga estando el mismo problema que no es que solamente no corre aire sino que se acumula dióxido de carbono y cuando uno va a dormir se falopea directamente con dióxido de carbono te puede dar dolor de cabeza dormís como el orto podés tener pesadillas bueno es uno de los problemas y si estás todos los días así como yo durmiendo de esa manera con falta de ventilación una ventilación completa es parte del problema se puede seguir solucionando aunque aunque esto no se haga como corresponde pero hay una facilidad que se nota cuando corre viene el aire en la habitación que esté bien ventilada en todo el día ese es un ejemplo ahora voy a otro caso cuando dice no usar pantallas azules o sea celulares estables computadoras después de cierto horario después de las 9 de la noche por ejemplo ok si haces eso bárbaro la cosa es que si estás usando una pantalla todo el día todos los días en el resto del día medio que va a dar un poco igual que si estés apagando la las pantallas a la noche y te cueste dormir bueno en parte es por eso porque estamos siempre frente a pantallas la cosa que pareciera que tiene sentido esto de apagar las pantallas después de tal horario a la noche porque si queremos ver pantallas con la luz apagada nos jode la vista somos más propensos a que se nos irrite la vista y a los que no le pasó bueno que suerte que tienen algún día por ahí les pase espero que no pero entiendan eso somos más propensos a que se nos joda la vista si estamos viendo una pantalla con la luz apagada pero nos está afectando la vista de la misma forma si seguimos viendo una pantalla todo el tiempo todo el día esto va igual para los celulares no solamente pantallas de computadora o televisiones siguiendo con parte de la misma línea cuando somos personas que nos criamos con el uso de celulares pantallas de computadoras o tablets desde muy chicos hay un estudio que ve hace un tiempo que indica que esto que es la adicción a las tecnologías o la adicción a internet indica que alteró los patrones del sueño no solamente los patrones sociales sino los patrones del sueño entonces estamos más predispuestos a tener este tipo de problemas de sueño aunque nos cueste dejar de usar una pantalla de noche por ejemplo pasamos al siguiente punto punto 8 el punto 8 no sé cómo llamarlo pero la idea es cuando pensamos acerca de la melatonina como la respuesta a la solución a a los problemas del sueño ¿qué es la melatonina? bueno la melatonina no me acuerdo qué mierda es la cosa es que es una porquería que que se segrega en tal horario en tal horario el cuerpo lo empieza a segregar el cerebro a través de una glándula lo empieza a segregar en cantidades grandes digamos y cuando se segrega es cuando la luz del sol se empieza a ir cuando empieza a haber oscuridad y cuando empieza a haber oscuridad se empieza a segregar la melatonina y ahí nos está indicando que hay que prepararse para dormir o nos está indicando algo similar no es eso tal vez pero nos está indicando que es de noche para el cuerpo está indicando que es de noche y que eso va a activar ciertas va a indicar ciertas cosas en el otro cronograma en la otra parte del cronograma que va siendo una 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 serie de órdenes de procesos el cuerpo con esto del ritmo circadiano entonces la melatonina lo que está haciendo es sincronizarnos con el ritmo al que va el sol y la luna ¿no? sincronizarnos con el ritmo de la luz y de la oscuridad entonces lo que hace la gente y que yo también lo hice porque bueno se ve que esta es la solución cuando no estamos durmiendo bien es que está fallando la melatonina y que si compramos melatol por ejemplo nos tomamos una pastilla y nos va a hacer dormir pero no funciona así hay que la verdad que hay que informarse un montón para entender cómo funciona la melatonina pero la melatonina funciona más que nada en las personas con problemas no de insomnio sino con problemas de ritmo circadiano más que nada pero si queremos que funcione la melatonina no es algo que nos haga querer dormir directamente muy pocas veces funciona de esa manera hay que tomarla bastante temprano no el momento antes de ir a dormir y otra cosa a tener en cuenta es que hay distintas pastillas de melatonina que tienen cantidades muy distintas cada una y la gente cree según lo que leí es que mientras más melatonina tenga cada pastilla mejor va a funcionar pero de la cantidad que tiene la pastilla el cuerpo asimila una cantidad poca de melatonina porque es lo que necesita necesita poca entonces da igual que tenga un montonazo de melatonina es mejor aún si tiene menos melatonina de la pastilla mejor para funcionar pareciera qué más bueno lo que yo estuve leyendo es que la melatonina y la serotonina se consiguen en tandem en combo porque una es precursora de la otra no me acuerdo cuál de cuál pero la cosa es que la fuente la mayor fuente de melatonina la más conocida es hacer ejercicio o recomiendan hacer yoga este así que bueno la respuesta está ahí en principio esa es la primera respuesta vamos de vuelta con lo mismo de antes melatonina y serotonina bueno hacer ejercicio o algunos recomiendan yoga pero después estuve investigando un poco había visto unos informes que hablaban que hay suplementos de magnesio como no sé glicina de magnesio no me acuerdo los nombres no son lo mismo óxido de magnesio nitrato de magnesio glicina de magnesio bueno se usan como suplementos para para varias cosas pero creo que funcionan mucho para poder ir a dormir son recomendadas para eso hay algunos que recomiendan melatonina y otros magnesio parece después voy a compartir un par de links estuve leyendo sobre la melatonina y la verdad que acá ya empiezo a a preguntarme otra vez estoy buscando y considerando cosas que ya me tenían las bolas o el piso melatonina en su momento en un momento me pudrí porque tomé por un tiempo largo y hoy en día me doy cuenta que no sabía cómo la estaba tomando era como tomándola la bestia y lo puse a prueba un mes me compré una una tira y no me funcionó y dije bueno no hace nada porque no entendía no me informé no me preparé y porque las pastillas de melatonina si si no las tomás con ayuda de algún profesional no vas a tener ni idea de lo que estás haciendo necesitas ciertas indicaciones para que sirva pero también hay que tener en cuenta como decía antes en función de para qué función la estamos tomando la pastilla qué estamos queriendo resolver porque la melatonina funciona como decía para el ritmo regular el ritmo circadiano para sincronizarlo en principio es para eso después que lo queramos tomar como un somnífero y no es un somnífero entonces hay que ver pasamos a otro punto punto 9 bueno yo en este punto ya hace unos días me pasó que me puso a pensar estoy buscando otra vez información otra vez un montón de información y teniendo preocupaciones me estoy saturando de cosas porque empecé a tomar una medicación nueva con un psiquiatra que me empezó a ayudar a poder dormir de noche no voy a decir cuál no importa este la cosa es que empecé a asociar en un momento que a la vez que estaba empezando a dormir bien empecé a tener sueño a la mañana caerme en sueño el resto del día hacer un esfuerzo enorme para mantenerme despierto y no me podía concentrar en una mierda y pensé será un efecto secundario de la medicación y bueno podía ser pero no tengo la seguridad tampoco porque un día me olvidé me olvidé de tomarla pero me caía el sueño igual y me quedé dormido y no parecía que fue de hacer la medicación entonces no siempre se tiene una certeza de lo que se está creyendo que podría ser pero lo que hice lo pude solucionar luego y lo voy a contar esto en la segunda parte del vídeo así que quédense para la segunda parte del vídeo en el vídeo siguiente sería lo pude solucionar cuestión yo estuve pensando si era un efecto secundario de alguna de las medicaciones que yo tenga somnolencia y cansancio físico en el resto del día que eso puede pasar entonces hay que avivarse y dejar de tomar esa medicación o poner prueba un día a ver cómo te sentís o hablarlo con el psiquiatra pero también llega a pensar no será el cambio de estación que ahora está haciendo mucho frío y al parecer tampoco pudo haber sido eso puede pasar que no tengamos ganas de levantarnos porque hace frío o que nos dé más sueño pero a veces no es así yo cuando cuando me sentí mejor por algo después de explicar bien cómo es el tema al día siguiente hacía un día que hacía frío y yo me levanté temprano igual y no todo sueño todo el día entonces no tenía nada que ver bueno paso al siguiente punto el punto 10 les voy a compartir un link de un documento técnico acerca del insomnio y yo quiero destacar que entre las soluciones que aporta este documento hay un un tema que me parece muy importante que en un momento dice algo llamado intención paradójica la intención paradójica acá dice en el documento para quitar el miedo o ansiedad ante la posibilidad de acostarse y no dormir se le pide al paciente que intente pasar en vela la noche entera en vez de esforzarse por conciliar el sueño bueno es una buena idea esto la verdad que no sé pero es una intención no dice que lo tenés que hacer si o si la cosa es que cuando no damos más del sueño depende de la situación en la que estemos por ahí podemos pasar en vela toda la noche y nos vamos a desvelar mal pero bueno que podemos hacer porque la idea es que lo que no hay que hacer es forzarse a dormir forzarse estar despierto en la cama o cerrar o cerrar los ojos sino a empezar a hacer algo por eso yo recomiendo simplemente para no acercarse a pantallas de celulares u otras cosas ponerse a leer un libro usando un velador una luz baja cosa de no estar quedarse dormido con una luz prendida una luz principal o escuchar música escuchar música de forma plena agarras un reproductor de m3 viejo que no sea un celular el principal que tengas si estoy hablando de un reproductor de música un reproductor de música un celular viejo donde tengamos música donde tengamos audios de meditación audios de relajación meditaciones guiadas o si no leer un libro físico que nos aburra que no nos dé ganas de leer pero forzarnos a leerlos y nos vamos a quedar planchados de una forma a otra nos vamos a dormir nos va a ayudar a dormir el tema es no estar pensando estoy perdiendo el tiempo leyendo una mierda tal no el propósito es entretenerse con algo para dormirse y sigue la cosa es que si vas a hacer algo que te despierte mucho y te vas a enganchar con despertarte más que con dormirte acá está el tema de la intención paradójica no pasarse porque si no te vas a poner a ver una película bueno puede ser una película aburrida mira en todo caso tenés una tele en la habitación te pones a ver una película que sea aburridísima y te dormís esa es otra bueno así que les dejo el documento el link del documento para que lo vean después bueno ya vamos terminando con la primera parte del del video el primer video va a ser este bueno quiero aclarar que yo hoy en día yo me hice estudios del sueño no hoy en día están muy caros los estudios del sueño no pude hacerme todos los estudios pero voy un tiempo largo y quería aclarar que por el aumento de peso que tuve por las medicaciones que fui tomando que me alteraron el metabolismo me cambiaron el metabolismo yo empecé a tener según lo que dice un estudio del sueño tengo una apnea está confirmado que yo estoy roncando un montonazo y yo antes no tenía eso cuando tenía menos peso cuando no pesaba tanto porque me cambia lo que es la papada mágica que tengo entonces se me tapa más la nariz se me tapa más la garganta tengo interrupciones en la respiración cuando estoy durmiendo pero bueno vamos con el punto 11 el punto 11 yo no voy a hablar mucho de esto voy a dejar unos links acerca de las personas que tienen alergias y acerca de los ácaros yo voy a dejar varios links para que lo vayan leyendo la cosa es que dice que por ejemplo los ácaros están en todos lados en una habitación que no está limpia o una habitación que está muy limpia pero que no están limpias las sábanas con regularidad hay más probabilidades de que hayan ácaros y que vayamos a dormir con ácaros los ácaros son como la causa principal de las alergias y hay personas que debido a alergias les cuesta mucho más dormir o indirectamente cuando hay ácaros les cuesta dormir pero no están asociando que tienen una alergia durante el sueño las personas que son alérgicas y tienen problemas muy jodidos respiratorios son las que más sufren este tipo de problemas y que hay que tener en cuenta cosas como la ventilación que es muy importante si vamos a dormir o si en nuestra habitación constantemente hay mascotas pelos de los animales yo no le estoy diciendo a la gente bueno no vas a tener que dejar de estar con tus mascotas y no bueno lo importante siempre es cuidar la salud de uno pero hay cosas que son muy importantes son muy difíciles de cambiar entonces hay que ver que se puede hacer para cambiarlas una cosa por ejemplo es que si tenemos mascota bueno nuestros amigos peludos hay que hacer que por ejemplo no duerman con nosotros a la hora de ir a dormir o que no tengamos que acercarlos siempre a la cara o darles besos porque cuando acercamos la cara al pelaje donde están los ácaros nos pueden dar estos tipos de alergias pero entonces lo primero sería bueno no podemos llevar el animal a a la hora de dormir que nos acompañen en la cama después lo otro sería en los documentos estos hablan mucho mejor de lo que yo estoy diciendo con más detalle lo otro sería la ventilación que hacemos en la habitación es muy importante lo que yo hablé antes de la ventilación también lo de la limpieza pero también es muy importante que la forma en que limpiemos las la cama las las sábanas no sea con una aspiradora común y corriente porque lo que hacen es levantar polvo y los ácaros están en el polvo en todos lados entonces cuando salen de la cama así que limpiamos supuestamente bien la aspiradora dispara el polvillo para otro lado entonces no es una limpieza eficiente es hacer una especie de caos del polvillo este y hay aspiradoras especiales para eso hay formas especiales que bueno no siempre en las páginas en algunas de las páginas te explica otras formas simples que no necesariamente requieren alguna aspiradora especial bueno esto es todo el video la primera parte yo voy a dejar todos los links posibles para que vean más acerca de lo que es las alergias y los ácaros esto no es para todas las personas pero creo que es importante saberlo si estás con problemas de suena de hace mucho y no sabes que mierda te pasa bueno podrías tener en cuenta algo más que antes no se te ocurría así que nos vemos en la segunda parte de este video y muchas gracias por escuchar saludos nos vemos vamos a ver vamos a ver